En este año debe de empezar y esperamos que para otoño, cuando acabe esta oébora, empiece aquella y pase la segunda fase del ayuntamiento, que es todo el refinado interior. Ha hecho la primera obra de consolidación, recalce de cimentación y demás, de fijación de estructura. Ahora está robusto y fuerte, pero está en basto en el interior. Eso es lo que queda. Las instalaciones, solerías, enfoscados y lo propio ya de interiores. Y esperamos que empiece la obra en este otoño, la segunda fase, para tener la lista finales del 18, principios del 19, en un año aproximadamente. Dos millones de euros aproximadamente, arriba o abajo, por ahí anda la cantidad. Están en supervisión del proyecto ahora mismo la fase, en la consejería, como es natural, como sabéis, la Junta de Andalucía, la consejería de cimentación. Gracias. 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 Gracias.